Nunca me sentí tan de nuevo, nunca fuera de lugar Nunca sé lo que me juego y lo pago hasta el final Siempre de no ser lejos, que no puedo campear Yo sé que nada es normal, lo que duele hace más fuerte No sé si lo sabrás, y aunque el lío es invisible Aprieta de verdad, quien maneja mis malas Con quien puedo contar, que me quedo hasta el final Hoy voy a pensar en lo importante, hoy quiero saber de qué lado estás No voy a dejar que me alcancen, no voy a dejar de celebrar Hoy voy a decir lo que quiero, hoy voy a buscar solo a ganar Una cosa que tengo clara, siempre hay que sumar Creo que lleno la hora, y no pienso parar Yo no juego con cartas, que se puedan marcar Yo quiero historias de verdad Hoy voy a pensar en lo importante, hoy quiero saber de qué lado estás No voy a dejar que me alcancen, no voy a dejar de celebrar Hoy voy a decir lo que quiero, hoy voy a apostar solo a ganar Hoy voy a dejar que me alcancen, no voy a dejar de celebrar Hoy voy a dejar que me alcancen, no voy a dejar de celebrar Hoy voy a dejar de celebrar, hoy voy a decir lo que quiero, hoy voy a pasear solo a ganar Hoy voy a pensar en lo importante, hoy quiero saber de qué lado estás No voy a dejar que me alcancen, no voy a dejar de celebrar Hoy voy a dejar de celebrar, hoy voy a decir lo que quiero, hoy voy a ganar